El bruxismo es el hábito de apretar y rechinar los dientes y puede darse tanto por el día como por la noche. El bruxismo diurno puede ser consciente o inconsciente, en cambio el nocturno es inconsciente y es producido por la contracción rítmica y repetitiva y violenta de los maceteros de los músculos de la masticación, dando como resultado un rechinamiento auditible o imposible de reproducir si estás despierto. Normalmente sucede en los primeros momentos del sueño y cesa cuando estás profundamente dormido. El bruxismo de los niños suele aparecer entre las edades de 4 y 6 años, pero normalmente desaparece con el paso de los años. Cuando salen las muelas y dientes permanentes, aunque en ocasiones se sigue padeciendo en la edad adulta, este hábito puede ocasionar desgaste y deterioro dental, además enfermedades en las encías. Algunos padres no perciben que sus hijos son bruxistas y es el pediatra o el odontólogo el que detecta el desgaste en las piezas dentales. Los niños pueden o no tener dolor en las encías, dientes, músculos o articulaciones en la región bucal, pero si lo tuviera deberá visitar a su odontólogo. Todavía no se sabe cuáles son los motivos del bruxismo, pero algunos lo relacionan al estrés emocional, la ansiedad, la postura de dormir, los parásitos o ciertos trastornos. Un baño antes de ir a la cama te ayudará a relajarte y si por las noches escuchas a tu hijo rechinar sus dientes, procura cambiarlo de posición. Para Acción 10 de la mañana, Xochitl Mendoza. Bueno y amigos y amigas televidentes, recuerden si quieren participar acá en el estudio 2222 7808. Vamos a leer mensajes también, está con nosotros en esta mañana Lorena Jaime, nuestra doctora del Centro Médico Santa Fe y hablaremos del tema pues que ya veíamos anteriormente sobre bruxismo. Bruxismo, doctora, es un nuevo término, no lo conocía, ¿de qué se trata? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el bruxismo no es un nuevo término, es el término científico que se le denomina a lo que es el rechinamiento dental. Ah, imagínese usted. No sé si le ha pasado a usted o en su familia ha escuchado de que, ay, el niño está rechinando los dientes o mi papá está rechinando los dientes. Sobre todo a veces cuando están dormidos y ellos no sienten, lo hacen inconscientemente. No se dan cuenta, es inconsciente. Es un proceso que se da a nivel del sistema nervioso central, lo cual nos indica que está muy asociado a lo que es cuando estamos muy estresados. No tiene nada que ver con los parásitos como normalmente los abuelitos nos hacen creer. Yo todavía no quería que era por parásito. Sí, sí. No, no, no tiene nada que ver. Normalmente es por eso mismo, por el nervio, el estrés, la ansiedad. A veces en el día podemos encontrar a las personas de que están en una larga fila y los va a ver usted que están con la boca haciendo movimientos de lateralidad, están rechinando o están apretando los dientes. Y eso no es para nada sano para lo que es la cavidad vocal. Sí. ¿Qué es lo que nos provoca? Nos va a provocar un desgaste a nivel de los dientes, ya sea en la parte oclusal que nosotros le llamamos, que es con las caras de los dientes que masticamos, el borde de los dientes de enfrente empiezan a desgastarse y pueden llegar a tener un desgaste bastante notorio. Entonces, no sé si le ha pasado a varios que han visto personas que tienen los dientes muy chiquitos. Sí, o a veces como en relieve, así. Y en relieve. Sí. Eso es consecuencia de lo que es el bruxismo. Oh. Y el apretamiento que nos va a provocar, nos va a provocar que la encía se haga hacia arriba o hacia abajo, según dependa de cuál, ¿verdad? Y va a hacer una exposición de lo que es el cemento dental. Así es. Lo cual nos va a provocar mucha sensibilidad, ya sea a lo ácido, a lo dulce, a lo frío, a lo caliente. A veces se habla de esto también, que tal vez el rechino de los dientes es porque la mordida no está exacta. ¿Cuál es la verdadera corrección o la mordida correcta? O sea, cuando cerramos los dientes, que no quede ni uno el de arriba o hacia abajo, o que tiene que quedar un orificio leve. ¿Cuál es la mordida correcta? Bueno, la mordida correcta es cuando nosotros, naturalmente, mordemos con la parte de las muelas. Ok. No es que vamos a morder con los dientes, así no. Mordemos con la parte de las muelas y tiene que quedar un teslape entre lo que son los dientes de arriba con los dientes de abajo. Oh. Siendo los dientes de arriba, están por delante de los dientes de abajo. Brevemente, ¿verdad? Son milímetros, o sea, estamos hablando de que son tres milímetros lo correcto que debería de tener de distancia los dientes de arriba de la parte palatina o la cara de atrás de los dientes con la parte de enfrente de los dientes inferiores. Excelente. Cuando hablábamos, que usted decía, me gusta mucho a veces hablar de los mitos porque eso nos va ayudando también en la familia. Porque las abuelitas decían que porque tenés parásito o porque tenés problemas del hígado o porque te portaste mal en algunos casos también, ¿verdad? Pero tendrá esto que ver también con cuando la dentadura del menor todavía no ha pasado a ser dientes adultos. Exacto. Cuando estamos entre los tres y cinco años, hay un movimiento fisiológico normal entre los niños. Sí. ¿Por qué? Porque se tiene que haber un desgaste entre los dientes temporales, los dientes de leche. Sí. Que hace un estímulo al crecimiento de lo que es la maxila y la mandíbula de los niños. Ok. Estamos hablando de la parte de hueso, que es lo que va a hacer un desarrollo a que crezcan correctamente. Cuando llegamos después de los diez años, entre los doce años, que ya los niños han cambiado por completo su dentadura temporal a una dentadura permanente, eso debe disminuir. Ok. Y si no disminuye es porque ya hay un problema ya sea de estrés o de ansiedad en el niño, algún trauma, etc. Tenemos una llamada, doctora. Buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? Aló, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Fíjense que hace poco mi hijo tiene tres años y yo descubrí que él refinaba los dientes. Y yo lo llevé donde la doctora pensando yo que eran parásitos porque por lo general dice la gente, ah, sí, es que tiene parásitos el niño y rechina los dientes. Pero en sí me explicó ese problema dental. Ahora que estaba escuchando a la doctora que dice que es ansiedad, yo no sabía que los niños pequeños tenían ansiedad. No sé si es de comer algo o qué. ¿Él ya está en tratamiento o todavía no lo ha llevado del especialista? No, no lo he llevado. Bueno, deja de boca, ¿verdad? Sí. Puede haber algún traumatismo, puede ser simplemente una deficiencia en el esmalte. Entonces habría que valorarla para poder decirle a la mamá, su hija, por tal razón, está teniendo esta sensibilidad excesiva. Ya hablamos de los niños, pero el otro mensaje decía que el adulto sigue siendo chinado. El adulto es estrés. Relacionado a totalmente lo que es el estrés. Ok. Que si esto tiene tratamiento, sí, sí tiene tratamiento. El tratamiento con lo que se hace es que se les coloca un protector bucal con un material rígido, se coloca y esto es lo que va a ayudar a disminuir tanto el apretamiento como el rechinamiento. Y a prevenir que no haya gasto en lo que son los dientes ni que vaya a haber exposición de cemento o que la encía se retraiga. ¿Por qué? Porque lo que ya vamos a empezar a desgastar va a ser este material que es un acetato. Cuando dice exposición de cemento, doctora, ¿qué quiere decir con esto? Cuando la encía se va hacia arriba, se retrae, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la estructura del diente está el esmalte, la dentina, el cemento, el nervio. Sí. El cemento es algo menos rígido, menos fuerte de lo que es el esmalte. Sí. Y hace que esté más expuesta o está más cerca en todo caso de lo que es la dentina, lo cual va a provocar esa sensibilidad. Ok. ¿Ya? Es lo que tiene la amiga televidente. Dice otra persona, tengo un bebé de 11 meses de edad, me dice la amiga, los dientes le vienen saliendo y anda con diarrea, vómito y fiebre. ¿Es normal cuando le salen los dientes, me dice? Sí. En ocasiones sí, es normal. La fiebre, perdón, la fiebre es normal. No empiezan a comer, todo les da malestar, por lo que sienten picazón, sienten dolor y no se pueden quejar, ¿verdad? Pero hay también cremas que venden en la farmacia que son para reducir estas molestias en los bebés cuando le vienen saliendo sus primeros dientes. Excelente. Buenos días, otra llamadita, adelante, le escuchamos. Hablo. Buenos días. Sí, buenos días, ya quiero hacer una consulta. Diga. Yo tengo una niña de 11 años y ella ha rechina bastante los dientes. Y tiene como 3 años de tener ese problema. Sí. Entonces yo quería saber qué puedo hacer. Bueno, regálenos su nombre completo y sus datos también, los números de teléfono para que la doctora le diga qué poder hacer. Para que llegue la consulta. Así es. Vamos a darle la consulta para valorar qué es lo que podemos hacer con esta niña de 11 años. Bueno. Buenos días, mi bebé tiene 5 años y tiene muchas caries. También le rechina los dientes. Este es mi número, dice. Y aquí nos dice el número, el nombre completo de ella para que le regalemos la consulta. Excelente. Tengo otro mensaje porque ya pues vamos resumiendo un poco. Recibo varios mensajes. Uno, en relación a la edad, que ya leímos el mensaje, ¿verdad? Que las personas adultas. Dos, cuando hay caries también se rechinan los dientes. Antes me hacía una consulta de una amiga televidente. Y tres, la muela cordal. ¿Tiene algo que ver con el rechinado de los dientes? Sí, porque muchas veces altera lo que es la mordida natural que tenemos. Pero no se relaciona tanto. O sea, más que todo el bruxismo o el rechinamiento o apretamiento dental está relacionado con problemas de estrés. Normalmente son problemas para funcionales de la mandíbula y se relacionan con el estrés que nosotros vivimos a diario. Excelente. ¿Esto se cura, se mejora? Se mejora con este tratamiento que les comentaba anteriormente, que es la placa rígida, que es de acetato, se llama protector bucal. O, este, protector bucal. Excelente. Bueno, nosotros vamos a continuar con más acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a recibir la última llamadita, 22-22-7808. Y otro mensaje de los que todavía pues no hemos abordado, tiene que ver también cuando los niños y las niñas se quiebran o se dañan la dentadura. Y a veces están expuestos, ¿verdad? El dientecito o el pedazo de diente. ¿A qué predispone eso? Me hacía otra consulta. Tal vez no tiene nada que ver con el rechinado de los dientes. Bueno, esos son accidentes que pasan normalmente en los niños que siempre se caen de boca y hay fractura de la corona dental, lo cual va a exponer, puede llegar a exponer lo que es el nervio, entonces vamos a encontrar sangrado. Incluso pueden haber dos tipos de traumas mayores. Uno que se llama intrusión, que es cuando el diente se le va al niño totalmente adentro de la encilla. Ok. Y la extrusión cuando, perdón, la abulsión, cuando el diente sale volando y se desaloja del lugar donde él debería estar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si hay fractura a nivel coronario sin afección de lo que es el nervio, o sea que no hay sangrado, lo más correcto es recurrir donde el odontólogo a quien le reconstruye ese diente. ¿Por qué? Porque va a provocar sensibilidad y a la larga un problema a nivel del nervio. ¿Cómo no? Si hay exposición del nervio, va a pasar ese niño con dolor. Entonces, una emergencia, lo que nosotros catalogamos como una emergencia dental, de igual manera, tiene que recurrir al odontólogo. Y en las otras dos, lo que es la intrusión y la abulsión, son emergencias aún mayores, la cual va a salir corriendo, la mamá cuando mire que el niño está sangrando sin el diente o con el diente más adentro de la encilla, va a salir corriendo hacia el hospital. Excelente, doctora. Muy, muy importante su explicación. Centro Médico Santa Fe. Usted ahí encuentra a la doctora Lorena Jaime, con mucho gusto. Ella le va a atender. Recuerden ustedes que la dentadura también es muy importante para ustedes de temprana edad. Hay que aprender también a cuidárnosla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Gracias, la esperamos, ¿verdad? La próxima semana.